Así es, buenas tardes, información en vivo desde San Juan de Lurigancho. Nos encontramos exactamente en los exteriores de la empresa de transporte TUL número 4, la cual ha sido víctima de extorsionadores. Ellos han recibido una carta amenazante. Esto ocurrió el día de ayer a las 2 de la tarde, cuando uno de sus choferes se encontraba realizando ruta y exactamente a dos cuadras de haber iniciado su recorrido desde San Juan de Lurigancho hasta Chorrillos, una persona a bordo de una moto lineal se acerca a él y le lanza este papel, el cual él recoge y al momento que lo levanta se percata que es una nota extorsiva. Estos sujetos les están pidiendo a esta empresa el pago de un poco de 50 mil soles y además de ello señalan que van a tener que realizar a partir de ahora un pago mensual. Es importante señalar que continúan las actividades de la empresa pese a esta amenaza. Según nos indican algunos trabajadores de la empresa quienes tienen bastante temor de esta situación, efectivos de la policía ya se apersonaron el día de ayer y ellos están intentando continuar con sus actividades con normalidad. Es información que tenemos en vivo, prestitosa, 95 Motos 5 del FM, La Voz que Integra el Perú.